Hola, ¿para dónde vamos? Vinci, la casa de Leonardo da Vinci La casa de Leonardo da Vinci, oh que maravilla San Miniato es ciudad vecina a Vinci, localidad toscana donde nació Leonardo. Allí nos reciben Sonia y Francesco, quienes como pueden observar los invitan a ir a la casa del genio florentino. En la Edad Media, San Miniato estaba en la vía Faransígena, que era la principal ruta de conexión entre el norte de Europa y Roma. Actualmente se asienta en la intersección de la carretera Florencia-Pisa con la de Luca-Siena. A lo largo de los siglos, San Miniato fue, por lo tanto, expuesta a un constante flujo de ejércitos amistosos y hostiles, comerciantes de todas las variedades de mercancías y servicios y viajeros. Confrontar esta experiencia con nuestros recuerdos de la niñez y juventud, antoraprendido en la escuela y el colegio, frente a la vida y obra del genio toscano, y saber que ahora vamos directo para la casa donde nació, no deja de emocionarnos, pues no siempre se tienen estas maravillosas oportunidades. Resulta admirable el paisaje tan inspirador rodeado de olivos, sol y una interminable campiña colmada de cipreses y viñedos. Razón de tanta creación de los genios toscanos. ¡Gracias! Música 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 Un gorbis. Bis, bis. ¿Cómo se llamaba la interpretación, el nombre? Questo es un brano rinascimental. Un brano rinascimental. La vida es buena, claro que sí, muy buena, cuando nos podemos adentrar en la historia y memoria, como en el ambiente mismo, y poder palpar donde nacieron y cómo vivieron genios como Da Vinci. Gracias Sonny y Francisco por esta maravillosa experiencia.